¿Qué tal amigo? Yo Influyo, ¿cómo estás? ¿Qué hacer para que los propósitos de Año Nuevo no te fallen? Pues en primer lugar, ser muy concretos. Si el propósito, por ejemplo, es tener más detalles de cariño con la esposa o con los hijos, pues precisarlo en alguna cosa, ¿no? Ser más servicial, más atento, sonreír más, no dejarnos llevar por el mal humor, etc. También el propósito no se puede multiplicar por 10 o por 20, tienen que ser pocos propósitos, porque como bien dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Ahora, también deben ser claros y asequibles. ¿A qué me refiero? Pues a que sean factibles de lograrlos. No sé, alguien que dice, pues, voy a hacer mucho mejor mi trabajo. Bueno, pero, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo lo traduces? Entonces hay que tratar de decir, bueno, voy a cuidar el orden, ¿dónde? En mi oficina, en mi librero, en mi computadora, en mi casa, en el escritorio de mi casa, en mi clóset de mi habitación, o hacer arreglos con los hijos dentro de la misma casa. O tal vez pueda ser algo tan concreto como aprovechar mejor el tiempo. ¿Cuántas veces no perdemos el tiempo en las primeras horas de la mañana, porque nos ponemos a hablar por teléfono, o a ver correos, o Twitter, o sea, cosas periféricas, ¿no? Sabemos muy bien que hay una o dos cosas que tienen que salir ese día, y si no lo hacemos es por pereza. Si aprovechamos así el tiempo, pues habrá más eficacia en nuestro trabajo. Y finalmente, lo que culmina aquello es la constancia. Si al final de cada mes hacemos una evaluación mensual de cómo va ese propósito, y lo vamos matizando, concretando, redimensionando, veremos que a la vuelta de 12 meses, sí logramos avanzar en aquel propósito, y notamos, pues, claramente, una superación personal. Para ello influyo, Raúl Espinoza. Hasta pronto. Raúl Espinoza. 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 Raúl Espinoza.